La ex integrante de la orquesta Zafiro y también ex participante de Vive la Música, Daniela Bulgin, apareció con muy buenas noticias. Sabrán que la panameñita, vida mía, se alzó con el trofeo de mejor intérprete del Festival Internacional de la Música en Miami. Bueno, Daniela la tuvo difícil, pero adivinen qué, ganó papá, felicidades. Oye, felicidades por este premio que se ganó muy bien y ella estaba en Vive la Música, pues se fue, está casada. Yo creo que ella es la hermana de Bulgin, si no me equivoco. ¿Ves? Nuestro compañero de aquí, Eric Bulgin, el que se encarga de todas las producciones que ustedes ven aquí en NET. Pero retomando el tema, pues excelente por ella, felicidades, muy bien que le está yendo. Y lo mejor es que ama lo que hace y no es un trabajo, sino que te lo disfrutas. Y para ella es cantar así como estas papas, aman llegar todas las noches a sus hogares, riquísimas, apretadas, en colores, esas cosas. Oye, de verdad que sí, éxito para ella. Chicas, ustedes están como que, ustedes quieren ir a la chiva, no me digan que no se les ve ya en la cara. No, yo quiero ir para mi chiva para cantar de todo. La vamos a cantar. Vamos a cantar las canciones de Daniela Bulgin. No, eso no lo quiero cantar, esa canción no me agrada mucho. Lo que voy a cantar es la de Daniela Bulgin, quien se ganó, mejor canción del año. Esa sí la voy a querer cantar. Ay, Giovanna, recuerda que tenemos una cría. Esta me gusta. Que tenemos más información, esa es la canción favorita de Giovanna Michelle, si usted no lo sabe, busque la letra. Y nuestra papa, pues así muy... La voy a cantar ella de la chiva con todo, con orgullo. Recuerda que tenemos una cría. Eso es todo lo que me sea Adrián, lo siento. Estoy impasada con Giovanna. Adiós.